¡Hola, hola! Hoy vengo a traerles algo súper diferente. Voy a probar todos estos marcadores. Estos son marcadores de alcohol de la marca Filgo. Acá se puede ver mi emoción. Tenemos los tonos cálidos, los tonos clásicos, los tonos neutros. Los tonos pastel, los tonos fríos y los botánicos. Lo primero que hice fue hacer una muestra de color de cada uno de los colores de cada caja. Después me di cuenta que medio la hice desordenada porque fui sacando por caja y no me di cuenta la gama de color. Una vez que terminé, por fin... Bueno, que me gustó mucho cómo pintan, al menos en la muestra. Lo único que tengo para decir hasta ahora, malo, porque saqué músculos aprox abriendo y cerrando algunas tapas, porque no es todas. Había leído comentarios de mucha gente que decía que eran durísimos y no sé qué y yo dije, bueno, exageran, son cosas mínimas, no creo que me importe la verdad. Y realmente me dolió la mano. Hay algunos que los tuve que apretar contra la mesa porque muy muy dura la tapa. Pero bueno, hablando del marcador en sí, cómo pinta, están muy lindos. Esto está bueno porque acá ves que tan diferente es el color de la tapa, con cómo pinta. Y después podés guiarte con esto para poder hacer el dibujo. Es bastante importante hacer esto. Esto lo guardo. Ahora, pues, no lo voy a hacer nunca más. Bueno, arranco con mi dibujo para ya probarlos directamente sobre un material más concreto. Primero elegí qué iba a hacer. Me costó bastante pensar qué podía hacer, pero elegí algo simple para que se notara bien los degradé y ver cómo funcionaban más o menos. Porque además hace muchísimo tiempo que no uso marcadores de alcohol, entonces también fui como probando. Si ya más o menos conocen lo que pinto y lo que subo, saben que me encanta usar, bueno, azul. Obviamente los azules me fascinan. Así que hice algo que tuviese mucho de esta gama y la verdad me encantaron. Son hermosos. Usé diferentes tonos de azules para poder hacerle también las luces y las sombras de un poco la ropa. Tampoco es que me maté, pero bueno, un poquito para que se notara el contraste y la diferencia de luces y sombras. Y después en el fondo, bueno, ya saben que me encantan las flores. Así que también le agregué flores para rellenar y que no quede todo vacío. Y poder hacer un dibujo un poco más completo. Y probar también más cantidad de colores. Finalmente no quería dejar el fondo libre, así que decidí ponerle un tono amarillo. Le hice un marquito y pinté todo el fondo de amarillo porque además es otro color que me encanta. Y me encanta la combinación con otros colores. Y la verdad que siento que quedó perfecto con los otros colores que había elegido. Y bueno, así es como quedó el resultado final. La verdad me encantó usarlos, los súper recomiendo porque son económicos y de calidad profesional.